Tengo una excelente relación con él, somos amigos desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que trabajamos juntos, estamos felices haciendo esta novela. Nos encontramos ese día en este restaurante, yo iba con otra amiga y luego me quedé platicando con él y la verdad que es un ser extraordinario. ¿Quién no se puede enamorar de un hombre así? Pues bueno, ya veremos qué pasa. Ahora, por el momento no hay nada. Si él y yo llegamos a tener una relación, lo vamos a decir. Pero por el momento solamente hay una hermosa amistad con mucho amor y respeto porque nos admiramos mutuamente, nos caemos increíbles. ¿Es así? Sí, así un besito de cariño. A mi mamá la beso en la boca, a mi papá le doy un besito, un picorete. Un picorete es un picorete porque ahí no hay ningún beso alarmante ni cosas como se dicen. Ahí no hay nada, no hay nada, pero como que... Mariana, tú tienes ganas, ganitas sí hay, ¿verdad? Sí, ganitas sí hay, claro.